Hola, muy buenos días. Más de 300 personas hacen fila a esta hora de la mañana aquí en el Cadel de Bosa. Miren ustedes la cantidad de personas que desde antes de las 4 de la mañana llegaron a hacer fila a este lugar. La mayoría está pidiendo algún cambio en los cupos escolares, señora, hasta que viene. A conseguir los cupos. ¿Qué ha pasado con los tiempos que se programaron para esto? ¿Por qué hasta ahora? Sí, porque según es que ya habían salido hartos cupos, pero la verdad había toda la gente que vemos aquí para conseguir un cupo. Y lo que dijo la señora es verdad, la gente se hace allá es para vender los cupos. Muy bien, señora. ¿Usted qué viene? Para el cambio traslado de los niños que vienen de otra zona de Engativá. Y ya llevamos casi un mes acá perdiendo tiempo, madrugando a las 3, 4 de la mañana y no nos solucionan nada. Muy bien. ¿Están entregando fichas aquí por la mañana? ¿Cómo es la atención? Creo que a las 8 de la mañana entregan unas fichas, un papelito lo entregan, pero de nada nos sirve estar aquí haciendo cola, porque hay señores de que llegan a las 2 de la mañana o duermen aquí y se ponen a vender los puestos. Muy bien. ¿En cuánto están vendiendo un puestos? Sí, según el señor del negocio que anda por ahí, que a 12 mil pesos, figurese, a 12 mil pesos la ficha. Entonces vienen, cogen, hacen la fila adelante y llevan los de atrás y van siguiendo, siguiendo, le dan la plata, venden la ficha y los de atrás quedamos sin ficha. ¿Y la policía? ¿Ustedes han llamado? La policía no hace nada. No, porque yo llevo ya prácticamente una semana de estar haciendo fila y siempre quedamos sin ficha por el mismo problema. Muy bien. ¿O sea que usted lleva toda la semana madrugando? ¿Desde la semana pasada? La semana pasada, sí. La semana pasada. Muy bien. Señora, cuénteme. Resulta de que yo pedí unificación de hermano, a mí no me quisieron dar. Mi niña estudia por convenio, el niño tiene 5 años, me lo mandaron para otro lado. Fui a pasar un derecho y petición, no me lo quisieron recibir en la secretaría. Y ahí estoy, el niño está sin cupo. ¿Su niño se quedó sin cupo? Yo el cupo, pero la verdad no lo tomé porque el niño tiene 5 años y me salió en la jornada de la mañana. ¿Cómo voy a mandar un niño de 5 años a pasar una avenida? Fui a la secretaría a llevar un derecho y petición, me lo rechazaron, no me lo quisieron recibir. Muy bien. Muy bien, pues nosotros hacemos un llamado a la secretaría de educación. Hay personas acá que han madrugado más de dos veces, incluyendo la semana pasada. Son personas que están pidiendo un cambio de cupo, que lo reasignen o sencillamente el cupo. Y pues la fila que ustedes están observando da la vuelta completa a la manzana. Esta es la situación que nosotros registramos a esta hora.